Esta noche Esta noche Veo que esta estrella de mis manos se me va En esta noche siento que la siento Así donde ya puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Corre, pensamiento corre, tráela conmigo Mira, que me vuelvo loco Vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre Dile que mi luz se apaga Siento que la necesito Que venga, que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella de mis manos se me va Música Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira Pero nosotros somos fuerza Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercano Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar La historia de amor Que me besó Que me besó La asesina que mató mi corazón Morreón, 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 morreón Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Que me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Hoy regreso La asesina que mató mi corazón Morreón, 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 morreón Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Que me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no Que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que sí, que sí Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y a mí Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y a mí Me gusta el té No te detengas, no no no, no te detengas, no no no, siga así y si supieras cuántas cosas han pasado, si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, de ti Si supieras cuántas veces te recuerdo Si supieras cuántas veces te soñé Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti En ti Que eras como yo, creías como yo en el amor Y eras tan feliz poniendo en mí tu vida como yo En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Que un día del otoño amaneció Sin ti Más dulce que la miel Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca De mi Más dulce que la miel Yo soy así Más dulce que la miel Aquellos besos vacíos, sin calor Más dulce que la miel Fueron regalos, no me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca Más dulce que la miel Yo soy así Más dulce que la miel Canto a tu lado y sintiéndote Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso DJ Zon B He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del burlebar Y del café Del árbol Donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentada en el parque La besé Los niños jugando Las palomas volando Me llevo en mi mente Me llevo en mi mente A ti En la calle Te disinuye El cielo fue testigo de Entire Me llamo Este ancho El cielo fue testigo de En la calle El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Donde ya pasó a ser de niña mujer Cuarto de hotel de cero tres Donde quedó, quedó su inocencia Donde ya pasó a ser de niña mujer Cuarto de hotel de cero tres Donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel de cero tres Donde el secreto está guardado Cuarto de hotel de cero tres Testigo fiel de su inocencia Cuarto de hotel de cero tres Sobre la cama están sus lágrimas Cuarto de hotel, cuarto de hotel Dime que me muero por volverla a ver Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está grabado su imagen de niña Y la de mujer Cuarto de hotel, cuarto de hotel Donde está mezclado el dolor y el llanto El deseo y el placer Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la compro Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia DJ Zombie Mi mujer ya me está consumiendo Se suye comer, come gente Mis sentimientos Come gente está cayendo Come gente me está comiendo Pero no, pero no Me escuchas En la copa mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creer Todas las dos Porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creer Todas las dos Porque yo lo sé Porque yo lo sé Come gente Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Destruye comer, come gente Mis sentimientos Come gente me está cayendo Come gente me está comiendo Pero no, pero no Me escuchas Me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creer Me dejó queriendo la tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó queriendo la tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Come gente Come gente Ay, come gente Come gente Ay, come gente Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Se siente como hay en la gloria La bella María Y la pasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y con tuna Que venga en ubalo Para arriba esa linda pareja Que está enamorada Se siente como hay en la gloria La bella María Y la pasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y con tuna Que venga en ubalo Para arriba esa linda pareja Que está enamorada La tiene media María, media Que bella Media, 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 media La tiene media María, media Que bella Media, 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 media Media, 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 en la rodilla Que media, en la rodilla DJ ZONBI Java ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Yo no pienen una mediaуса